El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro-Ecuador desarrolló un taller sobre estrategias para atraer inversión extranjera a la provincia de Azuaya. Como el código de la producción, el contrato de inversión, etcétera, se lo puede utilizar o se lo puede dar a través de los empresarios o para los empresarios. Como lo explica este expositor, el área de la metal mecánica y el turismo ha tenido repunte en los últimos años en la capital Azuaya, lo que involucraría la creación de cadenas hoteleras internacionales. Que Cuenca tiene un excelente estatus, un buen nivel, una buena calidad de vida, es competitivo. El taller contó con la presencia de autoridades y empresarios de la localidad, quienes conocieron en qué mercados pueden exponer sus productos. Conforme sea más grande la inversión o más opciones o más cantidad de proyectos de atracción de inversión o de inversión se tenga, obviamente más cantidad de plazas de trabajo. Ayer es con el único objetivo de dinamizar la economía de la provincia. Santiago León, El Informativo.